El Real Madrid femenino ya conoce sus rivales de la fase previa de la Champions League femenina. Vamos a comentarlo y también la situación de los jugadores transferibles del equipo de Ancelotti. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal donde hoy vamos a tratar, como decía, ese sorteo de la fase previa de la Champions League femenina. Vamos a hablar de qué le ha tocado al Real Madrid y qué le podría tocar. También de dónde se va a jugar ese pequeño torneo de verano del que hablaba Óscar Moya cuando tuvimos esa charla con el protagonista del canal de Vikingas y Merengues. Pero también vamos a hablar de cómo está la situación de varios jugadores que ahora mismo son transferibles en el equipo de Ancelotti, porque parece ser que algunos están para salir, otros que están cedidos parece ser que están para llegar, pero veremos si se quedan o si no y que en definitiva, mientras que no haya salidas, pues no va a haber otras llegadas. Pero como digo, vamos a empezar con ese sorteo de la previa de la Champions League femenina, donde el Real Madrid ha quedado emparejado en un cuadro donde se va a enfrentar el día 18 de agosto en la ciudad deportiva del Manchester City al Sturmgras austriaco. En caso de que las chicas de Toril salgan vencedoras de ese cruce, se enfrentarán al ganador de la eliminatoria entre el Manchester City y el Tomiris kazajo. Un partido que, bueno, parece ser que a priori el del Sturmgras puede ser asumible y que podría llegar a ser factible que las jugadoras del Real Madrid se clasificasen, pero ojo, pero ojo porque tras ello, si el Manchester City gana y se tienen que ver las caras con el equipo celeste de la ciudad de Manchester, y es que, como ya sabéis, pues lo comentamos el otro día también en el canal, el Real Madrid ya jugó esa fase previa de la Champions League el año pasado, se saltó la primera ronda que es, creo yo, la más complicada, y en esa segunda ronda, que ya sí, ahí se juega a ida y vuelta, el Real Madrid eliminó al equipo Citizen. Pero, como digo, eso fue el año pasado. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede este próximo mes de agosto porque no va a ser sencillo, no va a ser sencillo, y es que sí que se han esquivado algunas balas como las del Bayern de Múnich o la del Paris Football Club, pero ¿qué pasa? Pasa que si tú sales campeón de la parte de tu cuadro, es decir, si tú ganas tu semifinal y tu final en el mes de agosto, luego te vas a tener que enfrentar en una segunda ronda, puedes enfrentarte a equipos como el Arsenal, el Bayern o el PSG, entre otros, y eso ya sería, como digo, en una siguiente ronda, porque, como digo, si te clasificas y ganas tu torneo, tendrás que enfrentarte a ida y vuelta en el mes de septiembre, los días 20-21 se jugaría la ida, y 28-29 se jugaría la vuelta a equipos ya bastante más peligrosos. ¿Y cómo de peligrosos? Pues por poneros un ejemplo, el Olympique de Lyon se clasificó desde la fase previa a la temporada pasada y acabó imponiéndose en la final de la Champions League al FC Barcelona. Así que para que veáis que suele ser solo el primer equipo o el ganador de la liga que pasa directo y luego el segundo y el tercero tienen que jugar una fase previa. Yo lo que le comentaba un poco a Óscar, ¿no? En el vídeo ya lo podéis ver, que, bueno, me parece una mala decisión por la UEFA o un mal formato de competición porque tú te estás quedando tan solo con los ganadores de liga seguro y luego, y luego estás dejando fuera a muchos equipos potentes para dar paso a otros equipos de un nivel bastante inferior porque, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí vemos que tanto Real Madrid o Manchester City, uno de los dos va a ir fuera. Y luego, por ejemplo, que el Madrid se clasifica si le tocas el PSG, uno de los dos va a ir fuera. Entonces, tú te estás quitando equipos muy potentes, muy potentes que le podrían dar mayor visibilidad al torneo. Pero insisto, yo creo que a medida que vaya avanzando el fútbol femenino, que se le vaya dando más visibilidad, de que también, como comentaba Óscar, las televisiones paguen más, la afición tenga más interés, pues yo creo que este formato va a ir cambiando. Como decía también Óscar, veremos, veremos si eso no provoca que haya una segunda competición, como pasa en el femenino, que tenemos la Champions League y la Europa League. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero el futuro sí que es incierto y lo que tenemos es lo que hay. Lo que está claro es que el Real Madrid se va a enfrentar al Sturgras el día 18 de agosto. En caso de que gane, se enfrentará el día 21 al ganador del Manchester City, Otomires. Y a partir de ahí, pues deberá esperar un nuevo rival para la fase que se va a disputar en el mes de septiembre. Para Yassi, en caso de ganar también esa segunda ronda, pues entrar en la fase de grupos de la Champions League, que se empezaría a disputar a finales de octubre. Pero, ¿qué pasa? Que encontramos también dos inconvenientes. Por un lado, que todo esto se juega en una sede única. Es decir, los cuatro equipos estarán en la ciudad deportiva del Manchester City para jugar este pequeño torneo. Y el otro punto negativo, que yo creo que es el más importante, que no tanto puedes jugar frente a tu afición, es que vamos a ver cuántas jugadoras internacionales pueden llegar. Porque, como comentaba Óscar en esa charla, si España llega lejos en el europeo, es posible que muchas jugadoras del Real Madrid pues no lleguen o lleguen con muchos partidos y muchos minutos ya en las piernas y con unas vacaciones más bien cortas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla también ese europeo femenino. Vamos a ver hasta dónde llega España, porque he estado contando antes, si hay como siete u ocho jugadoras del Real Madrid que van a estar con la selección española. Y esto puede repercutir, y mucho, al devenir de la próxima temporada del equipo de Toril. Bueno, y vamos a hablar ahora del equipo de Ancelotti, porque en las últimas horas y en los últimos días se están hablando de muchos nombres, tanto que pueden salir como otros que pueden llegar, pese a lo que dijo Florentino en el chiringuito, que el Madrid ya tiene las 25 fichas ocupadas y que hasta que no haya salidas, pues no puede haber entradas. Así que él dijo que ahora mismo no estaban mirando jugadores, algo que, por supuesto, es mentira. No es mentira, sino el Madrid, tanto el Madrid como el Barça como los demás equipos siempre tienen a jugadores controlados. Y en el momento yo creo que se produzcan las dos o tres salidas, sobre todo en la línea de arriba, ya sea Jovic, Mariano o Asensio, pues se va a producir alguna llegada. Más que nada porque por número de jugadores necesitas, y es una posición, por ejemplo, el delantero centro o extremo derecha, que el Madrid tiene un poco coja o más coja que las otras posiciones. Pues en los últimos días se ha hablado especialmente de dos jugadores y sobre todo rumores que vienen desde Inglaterra. Uno no me hace especial ilusión, aunque sí que subiría el nivel de la plantilla del Real Madrid, por supuesto, aunque creo que su precio sería mucho más elevado, pero también es cierto que con lo último que ha ido diciendo, sobre todo en los últimos meses, pues no sé yo cómo serían esos primeros meses de carrera de ese jugador en el Santiago Bernabéu, pero quiero empezar hablando de Son, porque este sí que me hizo mucha ilusión. Es un jugador que ha hecho una temporada excepcional, pero excelente. Ha rendido muy por encima de Harry Kane, que es la estrella de su equipo. Ha rendido muy por encima del nivel que ha mostrado el Tottenham en esta temporada. Y es un jugador que al tener 29 o 30 años está en ese último momento, para dar ese último paso en su carrera, conseguir un gran contrato. Y yo creo que esta situación la podría aprovechar el coreano para intentar hacerle ver a Levy que negociase con el Real Madrid, que es una buena opción tanto para el club en forma de agradecimiento y sacar un buen pellizco por el coreano y también por el propio jugador, porque sería dar un gran paso en su carrera y sería ya la última oportunidad de dar este paso. Yo creo que con la temporada que lleva, que ha hecho Son esta última, más las que ya había sumado años anteriores, creo que está en ese momento de luchar por títulos. No creo que si estando en el Tottenham vaya tener muchas posibilidades de luchar por la Premier o por la Champions, por supuesto que no. Yo creo que el jugador lo vería con buenos ojos pero aquí está el inconveniente de Levy porque ya lo hemos visto con Modric, ya lo hemos visto con Bale, es un personaje con el que es difícil negociar, con el que es difícil negociar y yo creo, creo, esto ya es opinión, que Son no saldría por un valor menor de 60 millones de euros. Claro, si aquí consigues sacar un buen pellizco por Asensio y te quitan la ficha de Jovic y a lo mejor por Mariano rascas algo, pues a lo mejor sí que sería bastante llevadero este fichaje. Un jugador que ha demostrado que te va a rendir muy bien podría jugar de falso delantero, podría darle descanso a Benzema porque también ha jugado ahí, podría jugar de extremo derecha y en definitiva en cualquier parte del ataque del Real Madrid. Yo creo que esto te complementaría de gran manera la línea ofensiva del Real Madrid. Entiendo que no se va a dar, aunque sí que es verdad que es la segunda vez que suena y no ha empezado el mercado de fichajes. A mí me encantaría y ya no me encantaría solo porque el jugador me gusta mucho, sino es que además en la parte del marketing del Real Madrid esto te traería de nuevo a Asia, volverías a ser el gigante que dominaría el mercado asiático porque Son es amado, ya no solo en Corea, por supuesto, sino que en todos los países asiáticos. Esto te llevaría otra vez a relanzar la marca Real Madrid, que eso no quiere decir que haya perdido terreno, pero sí es cierto que yo que estoy en China, lo estoy viendo, los clubes de la Premier han ganado mucho terreno y son los dominantes aquí y fichar a Son te llevaría a volver a recuperar el trono. Volverías a ser tú el que manejaría el mercado asiático porque el hecho de tener a Son en tus filas pues ya despertaría otra vez de nuevo el interés ya no solo en la Liga, sino mucho más en el Real Madrid. Y el otro nombre al que me refería que no sé yo si caería muy bien en el Santiago Bernabéu o por lo menos no hasta que empieza a marcar los primeros goles y hacer grandes partidos es el de Mo Salah y es que parece ser que el atacante del Liverpool otra vez suena para el Real Madrid porque ha sonado varias veces también sonó para el Barça y es que lo que decía el egipcio hace unos meses es que no vería con malos ojos cambiar de aires. Ahora, me parece extraño que el Liverpool pudiese soltar en el mismo mercado a Mané y a Salah y sobre todo sin no tener un gran recambio porque sí que tienes a Luis Díaz por una banda tienes a Firmino o a Diego Jota en el centro pero ¿quién tendrías en la derecha? porque ahora mismo está Salah pero yo creo que entonces se quedaría bastante cojo este ataque del Liverpool así que no creo yo que salga y si lo hace yo creo que el Liverpool no aceptaría una oferta de menos de 80 millones de euros así que de estos dos nombres por precio por lo que impactarías en el mercado asiático y por rendimiento del jugador yo creo que yo en mi caso me quedaría con Son pero bueno también os invito a que me dejéis en los comentarios qué preferís si Son, Salah u otro de los que están sonando para la delantera del Real Madrid y vamos a hablar ya de los transferibles porque parece ser que muchas situaciones se están encaminando sobre todo la de algunos jugadores que parecían que no iban a salir del Real Madrid ni con agua caliente como es el caso de Jovic que parece ser que va a acabar en la Fiorentina eso sí en forma de cesión y el Real Madrid va a pagar una parte de su ficha anual por supuesto la Fiorentina pues dijo mira yo esos 5 o 6 millones de euros netos al año pues no los puedo pagar ahora ¿te lo puedo quitar de encima? sí pero tú te vas a tener que hacer cargo de parte de la ficha así que vamos a ver porque parece ser que las próximas horas se podría hacer oficial que Jovic acabaría en la Fiorentina como cedido y luego hay que ver otros jugadores porque Asensio Asensio se ha rumoreado Liverpool se ha rumoreado Manchester United y es que en el momento que Asensio cambió de representante contratando a Jorge Méndez ahí ya parecía que estaba claro que lo que iba a buscar era una salida con un buen contrato vamos a ver si el Real Madrid aquí puede rascar dinero se hablaba de que el Manchester United podría ofrecer 40 millones y mi opinión es que si te dan 20 o 25 los cojas porque va a ser mejor eso que nada no creo yo que el Madrid pueda llegar a rascar 40 millones por Asensio porque no ha sido un jugador titular y va a depender también un poco del dinero que le pida al equipo donde vaya a ir si el sueldo que pide va a ser muy alto pues el equipo va a decir mira yo más de 20 o 25 no voy a llegar a 30 así que tengo esto yo creo que el Madrid una oferta más o menos rondando los 25 o 30 millones aceptaría insisto aceptaría aunque se están pidiendo 40 no creo que ningún equipo en su sano juicio vaya a llegar a 40 por Asensio pero vamos a ver pero vamos a ver porque el Mallorquin también quiere decidir su futuro pronto no llegar a empezar la pretemporada con el Real Madrid si hacerlo ya con su nuevo equipo porque tiene muchas ganas de llegar al Mundial y hablamos ahora de Dani Ceballos porque si hace un tiempo el Real Madrid estaba pidiendo cerca de los 20 millones de euros yo creo que ya están empezando a rebajar sus pretensiones el Madrid aceptaría una oferta entre 10 y 15 y aunque todo parecía indicar que el sevillano acabaría en el Betis o que volvería a casa claro el Betis sacó la noticia de más de 3 millones no podemos dar y 3 millones pues el Madrid es que ni va a escuchar al equipo verde y blanco yo creo que insisto una oferta entre 10 y 15 millones el Real Madrid la podría aceptar vamos a ver vamos a ver si el Betis dando alguna salida a algún jugador puede reunir ese dinero e invertirlo en Dani Ceballos va a estar difícil pero vamos a ver si se da y las próximas semanas van a ser clave y vamos a seguir con otro jugador que está ya prácticamente cerrando sucesión a otro equipo aunque para mí está dando un paso adelante porque si bien es cierto que Reinier estamos hablando de Reinier no ha tenido minutos en el Borussia de Dortmund no iba a volver al Real Madrid y parecía que iba a acabar en el Valladolid de Ronaldo pues parece ser que no va a ser así y que todo hace indicar todo hace indicar que va a cerrar una cesión de un año al Benfica portugués yo creo que si en el Dortmund no tuvo muchos minutos en el Benfica le va a costar le va a costar pero si es cierto que también son muchos los jugadores brasileños esos sudamericanos que en el Benfica se adaptan rápido que la liga es acorde también a su nivel acompaña su crecimiento y vamos a ver si Reinier por fin por fin logra tener minutos en el equipo portugués y poco más se está hablando también de si Mayoral o Driozola se van a quedar en el Real Madrid Mariano es un problema que tenemos ahí y que difícilmente tenga solución hasta que acabe su contrato si es cierto que esta semana se ha escuchado que había una oferta del Fenerbahce imagino que a coste cero dirá el Fenerbahce mira yo me lo llevo le voy a pagar su nómina pero no va a haber traspaso yo creo que el Madrid también lo aceptaría sobre todo para quitarse esos 5 o 6 millones de euros netos que está cobrando el delantero vamos a ver si se da pero insisto eso es un problema que está ahí y que nos lo vamos a tener que comer como nos hemos comido a Isco y como nos hemos comido a Gareth Bale estos últimos años hasta aquí el vídeo de noticias del Real Madrid ahora coméntame cómo ves ese sorteo de la Champions League femenina esa fase previa del Real Madrid también quién esperas que salga o quién te gustaría que llegase al equipo de Ancelotti sobre los nombres que hemos hablado deja tu like si te ha gustado el vídeo y nada suscribíos a los que no lo estéis y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona la Liga ¡Gracias! La Liga